Y ahí te vamos de nuevo Tierra Caliente Terecita otra vez vengo a verte y a tu casa te vengo a cantar Porque siempre te traigo en mi mente Terecita vas a dispensar Y ahí te traigo este ramo de flores que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores con tus besos las perfumaré Terecita te traigo en el alma por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Terecita vas a dispensar Y esta va pa' mi compa Melchor Maldonado Del Merito Naranjo Viejo Michoacán compa Terecita te doy mi palabra que mañana regreso por ti En la noche serena y callada en mis brazos serás muy feliz Terecita te traigo en el alma por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Terecita vas a dispensar Guau Interficio Toma Gracias.